Muy buenas amiguetes y amiguetas. Estamos aquí en una tienda, en una tienda de un coleguita que tiene poco tiempo, tiene un añito, pero el tío es muy bichero, es muy crack, era lo que él tenía que hacer, montarse una tienda y unirse a la guerra. ¿Y quién es el coleguita? Muy buenas. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal? Aquí lo tenemos. Preséntate aquí para mí. Hola, yo soy Javi y bueno, pues mi tienda se llama J.M. Soti y estamos aquí en Valencià. Bien acompañados. Bien acompañados, como siempre. Y nada, pues hay que luchar por todo lo que está cayendo y como dije el otro día, por un grupo. O sea, mis animales ni los voy a esconder, ni quiero esconderlos. Ni podemos ni queremos. Ni podemos ni queremos. Así que vamos a ver la tienda, ¿vale? Pero primero, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a like, suscribiros y vamos a devolver a Rubi a su sitio. Venga. Hoy no tenemos mono, ni tenemos gato peludo, pero tenemos gato calvo. Aquí tenemos a Abi. ¿Qué tienen que hacer? ¿Eh? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse al canal, ¿no? Claro, suscribirse al canal, darle like. ¿Dale a la campanita? No, my friend, ¿qué vas a hacer? Con nada, vamos a volver a Rubi a ir a su sitio. ¿A su sitio? Aquí lo tenemos. ¡Vuelva! ¡Uy! ¿Está enganchado o no? Sí. Bueno, pues se ha grabado, tío. Eso es bueno para el vídeo. Eso es bueno. Eso es bueno para el vídeo. A ver. O sea, guapo, está pegado una buena falcada, ¿eh? Sí. Está pegado una buena falcada. Si te hubiera mordido cualquier perro, yo creo que te hubiese hecho más, ¿eh? Te hubiese hecho más, ¿no? Yo creo que sí. Ojo al dato. Esto, si me hubiese mordido un perro, me hubiese hecho más. Y es verdad. Y eso no quiere decir que los perros tengan que estar prohibidos. Porque, ¿cuántas muertes hay al cabo del año por ataques de animales domésticos? Como puede ser un perro. ¿Cuántos perros han matado a su dueño o han matado? Un montón. Si no lo vemos es que estamos ciegos. Y con esto no quiero criticar el tener perro. Yo siempre he tenido perro. Perros me encantan. Es mi animal, vamos. O sea, yo no sé vivir sin perro. Pero las estadísticas están ahí. Nadie ha muerto porque su cocodrilo lo haya matado. Su serpiente lo haya... Sí, hay bulos que si la serpiente la está midiendo. Todo eso son mentiras. Son bobadas. Y este, yo lo iba a borrar. Iba a borrar este trozo de vídeo. No lo iba a sacar. Iba a pasárselo para él, que lo tuviese y ya está. Pero hablándolo me dijo, tío, ponlo. Es que es una herida de guerra. Es un corte. ¿Por qué lo vamos a tener que quitar? ¿Por qué tiene que sentarle mal a algún aficionado? Es una tontería. O sea, cuando hacemos esto es cuando nos echamos tierra encima. Aunque muchos crean que esto es echarse tierra encima. No. La ha pegado un pellizco y la ha hecho dos cortes. Y ya está. Y se ha puesto una tirita y fuera. Así que te puede hacer más daño un perro mordiéndote un gato que ese cocodrilo. Es así. Así que seguimos con el vídeo, va. Bueno, papá. A enseñarnos la tienda un poquito. Aquí tenemos, ¿ah? ¿Cómo se llama este compadre? Este se llama pájaro. Este se llama pájaro. Es un nombre súper, súper... Original. Original a muerte, el pájaro. Jaro para los amigos. Jaro, jarito. Es un canalla. Una cacatúa rosa. Una cacatúa gala. Que nos llevó una clienta, una inglesa, que ya no lo quería más. Son australianos, ¿no? Australianos. Australianos. ¿Has grabado el mordisco del caimán? Sí. Ahora vais a grabar el mordisco del pájaro. Nada, pero... Ataca. Pero pajarito es... ¿Qué te muere? Es un crack. Ay, mira. Pues no me... Está bien, ¿eh? Es curioso que no... ¿Qué quieres? ¿Que te pique? No, no. Es que tiene celo de mí. O sea, cuando estoy yo, a ella le tiene celo y le... Si yo le intento coger directamente de su hombro, me ataca. Vale, pero es hembra, es macho. Es macho. Es macho. Curiosamente, los machos suelen tener celo del otro macho, ¿no? Sí, sí. Bueno, con el que se empare... Los pájaros son un poquito así. Se emparezan, ¿no? Un poquito así. Pajarito, ven, muérdeme. Pícame. No, 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 a ti no te va a picar. A mí no me pica, porque sabe que soy vichero y un serranero, tío. No, no. Sacatúa, australiana. ¿Baila, Jaro? Jaro, baila, baila. Vamos a dejar por mentiroso. Ahí, ahí. Bueno, pues vamos a ver algún bichito más. A ver, ¿qué tienes en la tienda? Tengo el carito ahí. Te lo dejo de fuera. Vamos a ver el licho. ¿Cómo tienes la mano? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Vale, pues aquí tenemos la zona de reloj de piles, fancibios. Entre para aquí. Pues aquí tenemos unas litorias. Unas litorias que están perfectas, porque veo que no tienen mucha historia. No tiene mucho... Bueno, es súper limpio, que es como tienen que estar. Es un grupo de, ¿cuánto eran? 3.2, ¿era? Sí. 3.2, o sea, tres machos y dos hembras. Y a ver si para el año que viene, pues nos dan algo, ¿no? Nos dan alguna dependencia. Aquí tenemos ciliatus. Aquí los ciliatus. Un trío, hay un macho y dos hembras. Hay una cosa que me gustaría explicar. ¿Puedo? Sí, claro. Aquí hay una cosa que mucha gente le da así como rollo, y es de que, fijaos en la cola de este bicho, ¿veis esto que tiene así como doblado? Bueno, esto no es un déficit de calcio ni nada de esto, ¿vale? Esto es como esté hecho el terrario, que muchas veces ellos se ponen con la boca para abajo y la cola se le va para arriba, entonces se les dobla la parte de la cola. Pero no es ningún tipo de defecto congénito ni nada, ¿vale? Que muchas veces os lo pensáis. Es guapo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora está feísimo. Bueno, porque es que... Se le suben los colores brutales. Sí, es el macho. Ah, pues... Mira, está sacando ya ahí... No, normalmente la parte de arriba es blanca. Ya, bueno, cambian mucho de color. Corre Lopus Tiliatus. Pero enséñame más, va, tío, que la gente quiere ver bichos. No, nada. Aquí tenemos una viridis. Una viridis. ¿Estas qué? ¿Nos las jugamos a que nos muerdan? Pero te vas a morder seguro. A mí me fui yo el otro día. Es segurísimo. O sea, mirad el bocado que se ha llevado del parejo. Sucus. Esto no es nada en comparación de lo que... De lo que podría haber pasado. Y va a ser un segundo, ¿eh? Va a ser un segundo, ¿eh? Si no te lo deja de sangrar. No, eso no pasa nada. Un bichero lo puede superar. Esto es una viac. La viac padaido. Así por lo menos no sale. Dentro de las viacs son de las más amarillitas que hay. Las padaido. De hecho, está haciendo ya el cambio ontogénico. Sí. Bueno, es que ya lo tiene hecho, casi. Casi, casi. Casi lo tiene hecho. ¿Es el amarillo o no es el amarillo de cuando es pequeño? El cambio ontogénico es el cambio que tienen las serpientes o los animales que va desde su etapa joven, o sea, de pequeño, a la adulta. Ese cambio de color se le llama cambio ontogénico. Y en cambio ontogénico también podemos hablar de la boiga de la cianea que tenemos aquí. La cianea, sí. Vamos a jugarnos la que nos muerda también. Sí. La boiga cianea cuando es pequeña es brutal. ¿Te come bien o qué? Sí. Estos bichitos vienen de importación, son muy chulos. No, es una actividad cautividad. No, pues. Muy guapa también, tío. Mira, a ver si le puedes hacer ahí un planito guapo. ¿Cómo tiene la cabeza verde? Y si no, vamos a sacarla. Vamos a molestarla un poco. No, no, no. ¿La pío yo? Que tú ya llevas un bocado. No, va a salir sola. La boiga cianea, tío. Qué guapa. Qué guapa es. Esta es una serpiente venenosa. Hay que decir que es venenosa, pero es apistoglifa. Apistoglifa quiere decir que tiene los dientes inoculadores en la parte de detrás. Mira cómo me quiere. Es guapísima, ¿eh? Es asiática. Y la más conocida es la boiga, la dendrófila, que es negra con líneas amarillas o blancas. ¿Vale? Esta es la cianea. Me parece espectacular esta serpiente. Y además cría en cautividad. Sí. Eso mola también, ¿eh? Y lo que más hablábamos del cambio ontogénico, este animal no se queda así. Este animal de adulto se queda completamente verde del color que tiene ahora mismo la cabeza. Muy guapa, ¿eh? La boiga. Las boigas son muy guapas. Se va despiñando. Bueno, va pillando color también. Una bolita. Una bolita. Luego aquí veo que tienes un aspersus, un pinchecefalus aspersus, la ranatura africana. ¿Vale? Pero aquí tienes un proyectito de cría con ceratófris, ¿no? ¿Vale? Son tres hembras y un macho. Las hembras, esta hembra ya se ve tocha, ya se ve... Se ve ahí un buen cacharro. Aquí tienes el machito. Muy chulas. Aquí lo que es el color. Es un color... Bueno, es cría selectiva. Al final... Bueno, son colores. Son colores chulos. ¿Qué más tienes, my friend? Pues aquí tenemos unas ranitas de leche. Estraquicefalus resinifictis. Estas cuando se hacen grandes... No son tan bonitas tampoco cuando se hacen tan grandes. Pierden la gracia. Pierden la gracia. Cuando son pequeñas, son muñecos. Y luego, ¡fua, tío! Las bombinas. ¿Combinitas? Unas ranas que, bueno, que antes eran a peseta, valían a peseta y ahora que ya no vienen de importación. Son asiáticas. Bueno, también hay en Europa. Sí. De hecho, bombina, la bombina bombina te la puedes encontrar hasta en Francia, ¿sabes? O sea que... Pero la bombina orientalismo... Es más complicada. Esta ya es asiática. Y estas, pues, antes venían, valían cuatro duros y ahora es una rana que está bastante buscada y está subiendo el precio bastante. O sea que, si queréis, pillaros unas bombinas, aprovechadlo y llamad aquí a JM Exotics. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay una Retic, una Super Dwarf. Aquí tenemos una Retic Super Dwarf de las de verdad. De las de verdad. Criadas por otro amigo nuestro. Criadas por el abuelo, por el señor Joaquín Saida. Mirad qué bonita. Muy bonita. Esta es Geta Albina también. La Tiger Geta Albino. Tiger Geta Albina. Me parece más guapa esta que la Albina, te lo tengo que decir. O sea, eso es así. ¿Va a mudar? Sí. Pero sí, sí. Las Retic, por muy duard que sean, son Retic. Son Retic. Y además que son buenas, ¿eh? Pensaba que iba a tirarse a morder, pero resulta que no. Cuanto más pequeñas, más de la hostia. Pues sí. Vale, ¿eh? Pues aquí tenemos una Morelia Carinata. Morelia Carinata. El Afe Carinata. Uy, Morelia Carinata. Ojalá fuera una Morelia Carinata, ¿eh? No, estaba ahí pensando. Ojalá fuera Morelia Carinata, tío. Bueno, esta serpiente es genial, tío. Esta serpiente es genial. Es la serpiente de moda de los colúbridos, tío. Es genial. Ahora ha hecho una apesta terrible cuando quieren, ¿eh? Pero mirad la cara que tiene, que parece un Ophiophagus, ¿sabes? O sea, parece una cobra. Mira, 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 ya está tirándole, ya está tirándole. Toma. Toma, mira, mira, mira. Toma, toma. Mira, mira, mira. Estos bichos son increíbles, tío. Es que son guapísimas. Y esto también hace un cambio ontogénico. Yo estoy flipando. Esto también hace un cambio ontogénico. Deseando verla de adulta. Es que ya me pincha ni sangro, ni sangro, tío. Ay, no sangro, hombre. No tengo sangre. Pero la enlace Carinata es una serpiente brutal. Crece. Llega a los dos metros este bicho, ¿eh? Sí. Dos metros, dos metros, poco. Este bicho crece, ¿eh? Son unas colores a las tochas. Tiene carácter. Pero es súper divertido, súper guapo. ¿Qué tenemos más por aquí? Una de aquí, una tallerie. Un alampro. Un alampro. Los alampros siempre molan. Una tallerie. Ay, qué guapa, tío. Qué guapas que son. Las alampros también son ociopagas. O sea, si aquí metes otro alampro y no es para reproducirse, se comen. Eso es una de las cosas que hay que saber de las alampros. Aquí tenemos las Tannophis, las E. scotis. Tannophis es que me flipan, tío. O sea, las que habéis visto, las mías, las Sirtalis infernalis. Esta es otra de las especies. Serpientes, serpientes, carretera. Serpientes también que, bueno, las puedes meter en la nevera para hibernarlas. Y que comen absolutamente todo. Todo, todo. Trozos de pesca o de pollo. Todo lo que quieras. Son geniales, tío. Son bichos geniales. Estos antes venían muchos de importación y dejaron de venir. Antes valían cuatro duros lo que son las Tannophis. Pero ahora que han dejado de venir, ha pasado ya tiempo. Ahora todo el mundo está como loco buscando estas especies. De hecho, yo voy buscando hacerme una aparecioncita de Tannophis. Tengo las E. scotis. Ahora enseñaremos las Marcianus también. Las Marcianus. Esas sí las criamos todos los años. Bien. ¿Les haces una hibernación potente o qué? Las dejo a temperatura ambiente. A temperatura ambiente ya te tiran, ¿no? Sí, sí. Las Marcianus estas son... Me recuerdan a la Nátrix Maura. A la típica serpiente de agua. Pero bueno, son más bonitas estas, ¿eh? Porque también tienen un rollo escalaris, ¿eh? Cuando son jóvenes. Mira qué guapas. Esta es la hembra. Esta es la hembrita. ¿Ves qué bonita? Hay que dicho más bonitos, tío. Son muy guapas, ¿eh? El que tienes en el bachiller. ¿Sí? Lo que he dicho. Sí. Ah, sí, claro. Mira dónde tiene la cloaca. Yo he mirado esto. Es el machito. Sí, la hembra aquí la tiene. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estapnofis marciano es una serpiente ajedrezada. Porque parece que tiene un tablero de ajedrez en todo el lomo. Qué guapas, tío. Me hace muchísima gracia el punto que tiene en mitad de la cabeza. Sí, sí. El papel con sal. Hostia, tío. La diferencia es brutal. Esta es cuando se reproduce en el estado natural. ¿Has visto las Stapnofis? Sí, las bolas de reproducción. Se hacen bolas. Se juntan todos los machos en una hembra. Y esta tampoco tiene tanta diferencia. Pero hay otras que la diferencia es abismal. Sí. Es que fíjate cómo lo he visto yo. Que tiene... Me he fijado de aquí para aquí, ¿sabes? Y la cloaca la tiene aquí. Y los semipenes, mira. A ver, que no te deja esta. La diferencia de mi penes es brutal. Sí, ya se le ocurre el tamaño. Sí, sí, sí. Mira, los semipenes se ve a saco, mira. El macho de la cloaca. O sea, la tiene más gordo que la hembra, siendo casi la mitad. Sí, sí, sí. Entonces, esta la reproduces cada año. Sí. Este año todavía no... Este año todavía no sonó a la flauta. He puesto calor a las meas. He puesto calor a mis serpientes. Y lo que hago ya es empezar a darle de comer. Y le hago una pasadita así. Le hago una pasadita. Y entonces le noto la ovulación. Cuando le noto la ovulación, así con el dedito, le noto la ovulación. Ya sé que la meto con el macho y... Y bingo. Yo es que las tengo siempre. Las tengo juntas. Sí, bueno, ya. Pero es más que nada para controlar cuando van a poner y todo. Aunque bueno, te haces la muda prepuesta y ya está. Después te encuentras las serpintitas chicas por el terreno. Exacto. Exacto. Lo bueno de esas es eso, sí, sí. La tigrino. Aquí tenemos mutatitas. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí lo veo con el candadito. Aquí hay algo mágico, ¿no? Mira, una laseodora. Ahí está en la cuevecita esperando... Esperando que le metan el dedo. Va, ¿quién es el valiente que mete el dedo? A mí ya me ha mordido el palo Sucho. Ahora que te muerde la tía, la laseodora. Hostia. Sí, sí. ¿Qué nos enseñas ahí? Aquí tenemos un Oreo Christophis. ¡Oh! Del abuelo Joaquín. Oreo Christophis Coxie. Es una pasada de animal. Me parece genial, tío. Mira, mira qué serpiente. Esta serpiente le gusta el fresquito también. Es asiática. Pero fijaos el dibujo que tiene. O sea, la simetría del dibujo es que es increíble, tío. Sobre o Christophis Coxie. ¡Epa! Coxie que se... Se tira el vacío. ¡Qué guapa, tío! Estas también tienen mala gaita, ¿eh? Sí, sí. Ahora no lo sé. De hecho, cuando se ha caído me ha mordido. Ah. Pero bueno, la cabecita de esto es... Sí, no te va a hacer eso, ¿no? No, esto no. Este bicho es guapísimo, tío. Serpiente de... ¿Cómo eres? De las cañas o no sé qué, ¿no? Sí, creo que sí. Algo así es. A ver, pero los nombres estos... Las bolteras. Sí, eso. ¡Oh! Sí, sí, sí. Hay una... Un apistoma tigrín. Madagascarocis corubrinus. Las madagascarocis. Las ojos de gato. Que no tienen el nombre en vano, ¿eh? Ya, tío. Las madagascarocis, tío. Otra apistoglifa. Otra apistoglifa. Sí, sí. Es que en Madagascar no hay veneno casi. O sea, el poco veneno que hay es algo apistoglifa. Es algo muy, muy... No hay venenos potentes. Esto tiene veneno para matar a una rana. Que de hecho la Madagascar office comen ranas. Hanquitas de ranas. Le doy trocitos de ancas de ranas. ¿Ves? Es que son guapísimas, tío. Son muy guapas. Lástima de Madagascar que también vendía hace poco la Ley Terodon, ¿eh? Ley de Terodon. Que el otro día me reí mucho cuando vimos al maestro Josep. Ah, sí. Allí en su viaje peleándose con ella. Sí, sí. Y al Iván. Madagascar office, tío. Qué guapas son. Muy guapas. ¿Solo tienes una? Tengo la pareja. Ah, tiene la parejita. Esta es la hembra, ¿no? Sí. Creo que sí, tío. A ver. Podemos hablar de mí. Pues el piente es que no las conoce mucho, tío. No, esta tiene la hembra así. ¿Eh? Sí, sí. Sí, este es el macho. Tengo que hacer el popping, pero no lo voy a hacer. Ah, pero también se ve diferenciar el tamaño ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Son muy guapas, tío. Son muy guapas. ¿Estas te las quedas tú o están a la venta? No, estas para las quedo yo. Pero el que quiera me puede preguntar. Sí, sí. Por preguntar, podéis preguntar, ¿eh? Podéis preguntar. Balaciadora, un heterodón. Aquí está balacianea. Aquí hay la amnistoma. Una tigrinum. Amnistoma tigrinum. Otro típico, es chiquitillo. Pero bueno, es un todo de renos de bicho, ¿eh? Sí. Aquí hay una cría de Morelia Bredley. Sí. Que está... Está la primera maceta, a la izquierda. La de la maceta. Que seguro que también tiene una mala leche congelable. Sí, sí. Así la tenemos. Ya está tirándole, ¿eh? Ya está tirándole. Guau, tío, qué guapa. Ya, qué guapa, tío. Zuma. Está, bueno, hay un vídeo mío que ya en la portada es un macho adulto con mi dedo en su boca. O sea, es que son grapadoras. Todo lo que es Morelia es terrible, ¿eh? Es terribilis. Es terribilis, tío. Mira, mira cómo me mira. Esto es... Toma. Toma. Y no se cansará nunca de hacerlo. Nunca de hacerlo. Y si puede hacerlo más fuerte, lo va a hacer más fuerte. Sí, sí. Son geniales, tío. Son geniales. Están muy chulas, tío. Las Prendi es que me parecen brutales. Cuando crece que se queden así el color. La parte de la mitad para atrás que se ponen rojitas, tío. Rojas, rojas, tío. Son guapísimas, tío. Son guapísimas. Además, de Morelia es de las grandes. Sí, es grandota. Es grande, grande. Son brutales, tío. Me encantan. Me encantan las... Todo lo que son Morelia, tío. Vamos a sacar algunas cenosauras y milis. Aquí tenemos unas cenosauras y milis. Que tienen mucha mala gaita. Miradó. Aquí nos acordamos de nuestros compadres de Exotic Reptile. Y esta todavía queda por crecer. Además, es un macho, ¿no? ¿Has dicho? Sí, un machete. Estos son terribles. Tienen unos dientes. A mí me trinco el dedo el otro día. Bueno, dientes acerrados. Tienen unos dientes potentes. Esto come... Bueno, además come de todo. De todo. Insecto, come verdura, come de todo. No sé si me pillan. No sé si me pillan. No sé si me pillan. No sé si me cortan. 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 Son tremendas, ¿eh? Teno sobras, sí. Sí, sí. Aquí tenemos al chinito. Se han metido, los han metido en CITES. Y SIGNATUS con CINCINUS. Y bueno, bueno. Y bueno, aquí una... ¿Aquí qué tenías? Aquí una boa, una Asunglow. Ah, la Asunglow. La Asunglow era... Hipoalbino. Es un hipoalbino. Buah, son guapísimas, tío. No, esta no es Asunglow. Esta era albina, creo. Bueno, pero esta albina es Asunglow, ¿no? No, no, es Asunglow es hipoalbino. Y creo que esta era albina seca. Esa es albina. Esta no es Asunglow. Era albina seca. Esa es albina. La Asunglow no tiene el anillo de algo. Sí, sería rosadito. Ah. Son muy guapas, tío. Las boas es que me flipan. ¿Esto es Imperator? Sí. Imperator. Yo soy de Guamonstrictor, Constrictor. Sí, ya la he visto todavía. Qué ricas, ¿eh? Muy guapas. Menudo pepinazo de bicho. A ver si crían este año. Esperemos que críen, ¿eh? A ver, a ver si nos dan las sorpresitas. Sí, sí. Ya se sabe. Todo saldrá por el canal. Bueno, hemos visto un poquito ya la tienda aquí del compañero. Quiero que le deis amor, que lo llaméis, que miréis a ver qué tiene. Aquí tenemos al otro escondido. Mi colega, no. Ahí están también. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Pero eso, darle amor, seguirlo en las redes. JMexotic. Darle amor en las redes. Escribirle. Mirad a ver qué tiene. Que empieza fuerte. Y este ha venido para quedarse, ¿vale? Sí, aquí a luchar hasta el final. A luchar con todo, ¿vale? Así que nada. Un saludo. Un saludo, chavales. Nos vemos en la próxima. Tú dí algo también. Hasta pronto, chavales. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!